¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 No hay alemán La peina de estraigo En la voz corrida ¡Ah! 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 Por andar haciendo señas, mataron a los escogidos, y él iba a ir para mirar, pero mataron a los perritos. A les estaba la fiesta, se celebraba una boda. Unido y amo y tomado, le hacía señas a la mano, no desespería comenzar, no desespería comenzar, no desespería comenzar. Unido y amo y tomado, le hacía señas, no desespería comenzar, no desespería comenzar. A mi lembran que me cuadra la quiero, porque la quiero, y si alguien se vea la marina, me dola el patro a San Pedro. Unido y amo y tomado, le hacía señas, no desespería comenzar, no desespería comenzar, no desespería comenzar, no desespería comenzar. Unido y amo. Unido 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 ¡Gracias!